He conseguido volver a levantarme, que de tropezones ni una mano amable El rostro se refleja, todo este dolor es algo inexplicable, le lo digo yo Hubo una racha en que todo era malo, me lanzaban puñalada por todos lados Que nada era bonito, sufriendo y dolor, todo estaba oscuro, de desesperación El cielo era celeste y se volvió negro, lágrimas caían en todos mis cuadernos Pero la vida es muy justa y muy ordenada, me levanté con dos cojones y aquí no pasa nada Este mundo pone cada uno donde se merece, así que cuidadito, no sea que te pese Cuántos falsos hay en esta vida, te saluda de crítica cuando cruzas la esquina Tienes pasta, eres el mejor, se te acaba la pasta, no te conoce ni Dios Vuelves a subir, se te pegan todos, vuelves a bajar, te quedas solo Intereses y dinero, mueven este mundo, que triste situación, sufrimos por segundos De mirar por lo que eres y no por lo que tienes, tu personalidad no importa, importa tu mercedes He conseguido volver a levantarme, que de trompezones ni una mano amable He conseguido volver a levantarme, que de trompezones ni una mano amable He conseguido volver a levantarme, que de trompezones ni una mano amable Celebros pudridos hay por ahí, cuando estaba mal nadie vino aquí Ahora todo me va bien, hay amigos por todos lados, ahora sabéis que os digo, a chupar las fracasados Te lanzo mis zapatos, ya sabes lo que significa, te lanzo siete pares para toda tu peñita Prefiero ir solo que mal acompañado, con ratas como tú no voy a ningún lado Nuestro voz de huelva, ha vuelto a reinar, te apunto con el dedo y te jata de patar Ya he perdido, toda mi paciencia, de que se ponga gallito, para la cabeza Y tu como sigas hablando por ahí, al muelle del pito, lo darás allí Yo creo que me he explicado, alto y claro, los chivatos como tú no los quiero a mi lado Ahora que nadie se acerque a mi, a la mínima de cambio, cabezazo en la nariz Mi perdono ni olvido, soy así, mi perdono ni olvido, soy así He conseguido volver a levantarme, que de tropezones y una mano amable He conseguido volver a levantarme, que de tropezones y una mano amable He conseguido volver a levantarme, que de tropezones y una mano amable